Andu Andu Hola ¿Tienes tu tarea? Ya ¿Ya me lo terminas? Ya A ver, ¿Cuál es ese color? Hielo Hielo, ay cabones Quiere, 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 quiere Quiere, quiere, quiere Quiere, quiere, quiere ¿Cuál sigue? Oh, aquí está otro, mira Un otro aquí Hielo Hielo? Ya Ese Ese Andu negro este cabrón me dejó en la tierra Mira Ahí está el flash, mira Flash Ok, ¿Cuál sigue? Ok, ¿Cuál sigue? Red Sí, aquí Dale, ve Bye dile, bye Bye Así, bye